Armie Hammer, cinefilos, alguna vez una estrella masculina realmente en ascenso, pero como seguramente muchos de ustedes saben, vio su carrera completamente destruida cuando en 2021 fue acusado por agresión sexual. Y aunque gracias a movimientos como el Me Too, más casos y denuncias como estas salen a la luz, a ojos del público lo que realmente más destacó del caso de Armie Hammer no solo fueron las acusaciones de abuso, sino una serie de filtraciones de imágenes en conversaciones a través de Instagram donde el actor manifestaba un supuesto canibalismo, un gusto por el bondage y en general comentarios sexuales de carácter sadomasoquista. Y ahora Discovery ha lanzado un documental de tres partes donde no se dedican exclusivamente a hablar sobre Armie Hammer y sus víctimas, sino que se toman el tiempo para hacer todo un recorrido hacia el pasado para exhibir los abusos de las generaciones que lo anteceden. Pero, ¿este realmente es un documental interesante y bien fundamentado? Bueno, pues permíteme darte mi opinión de estos tres episodios de la serie documental que llega aquí en Latinoamérica a la plataforma de HBO Max llamado... House of Hammer. ¡Ey, cinefilos y cinefilas! Bienvenidos a este espacio de Fuera de Foco. Yo soy Jaime Saconcete. Y bueno, se andan buscando qué ver en estos días, en este fin de semana. Seguramente por ahí hayan escuchado esta opción del tenebroso documental de la familia de Armie Hammer. Así que aquí te quiero platicar un poquito qué tal está. Y bueno, que con base en eso tú decías y llama tu atención si quieres verlo. Y bueno, si ya tuviste la oportunidad de verlo, cuéntame qué tal te pareció. ¿Era lo que esperabas? ¿Era más de lo que esperabas? ¿O realmente te resultó aburrido, tedioso y sientes que perdiste tres horas de tu vida? Ya que sea tu opinión, por favor, como siempre, más sincera, déjala aquí abajo en los comentarios que los estaré leyendo. Muy bien. Dirigido por Ella Hakami y Julian Hobbs, esta serie documental pretende ir a la raíz del problema. Como les comenté, llevándonos a navegar en las turbulentas aguas de la familia Hammer. Resulta que Armie Hammer no nos salió de una familia tradicional clase obrera estadounidense que con sudor y lágrimas logró llegar a hacer castings en Hollywood. No, 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 no. En realidad, Armie Hammer viene de una familia con bastante dinero y muchísimo poder. Resulta que su bisabuelo era Armand Hammer, un multimillonario magnate del petróleo que secudeaba con presidentes alrededor del mundo y hasta con la realeza. Por ahí lo podemos ver en algunas imágenes con el príncipe Carlos y Lady Di, por ejemplo. Y como dice un tío en mi familia, detrás de una gran fortuna hay una negra historia. Y en efecto, eso es precisamente lo que este documental pretende destapar. Algunos de los abusos que a lo largo de estas generaciones llegaron a cometer la familia Hammer, sobre todo los hombres, a puerta cerrada y también en medio de su oficio. A ver, es evidente que el morbo es la principal característica, el principal atributo y el gancho que va a jalar a gran parte de la audiencia a querer ver este documental. El querer entender realmente cómo pasó el aparentemente dulce y talentoso protagonista de Call Me By Your Name de ser una gran promesa de Hollywood a recluirse por completo debido a esta serie de acusaciones. Para poner en contexto muy, muy rápido, Armie Hammer ha estado bajo investigación por agresión sexual desde 2021, luego de que una mujer lo acusara de violación. Al día de hoy, Armie Hammer no ha sido procesado legalmente y él ha negado haber actuado mal. Asimismo, a través de su abogado, dijo que la acusación, derivada de un presunto encuentro de 2017, era indignante. Y dijo también que sus interacciones con esta mujer y otras parejas siempre habían sido completamente consensuadas y discutidas. Sobre todo también porque en esta relación que tenía Armie Hammer con algunas chicas, que conocía principalmente a través de las redes sociales, pues había también encuentros que se rodeaban más alrededor del bondage de estas prácticas, donde en efecto tiene que haber muchísima claridad, acuerdos consensuados, etc. A partir de estas acusaciones que tuvo Armie Hammer, pues prácticamente desapareció del ojo público y de la actuación. Algunos de los proyectos que dejó, por ejemplo, fue Shotgun Wedding, una película con Jennifer López y una serie llamada The Offer, la cual está basada en la realización de la película de El Padrino. Él tenía participación en estas producciones, pero bueno, claramente ya no. Para quienes están buscando ver este documental para realmente ponerse en contexto de qué sucedió con las acusaciones contra Armie Hammer, definitivamente el primer episodio sería el más importante. Ya que en este primer episodio van directamente al grano a mostrarnos quiénes lo acusaron, de qué lo acusan, cómo es que fueron víctimas de su comportamiento y sobre todo, qué fue lo que dio lugar a que se revelara toda esta información y que todos nosotros, el público, nos enteráramos. Ahora, debo decir que si bien aquí los documentalistas se dan a la tarea de recopilar bastante información, de pronto la forma en la que se presenta llega a caer muchas veces en lo sensacionalista. Esto apoyado como de música tétrica y énfasis con notas de terror, que si bien están apoyando esta intención de escandalizar a la audiencia, pues a mi parecer llegan a desprestigiar la seriedad con la que se podría hablar de un tema importante como este. Ya que, evidentemente, pasado el morbo, estamos hablando de una situación sobre abusos de poder, los actos no consensuados y la violencia física en las relaciones. Vaya, son temas que se tocan con muchísima seriedad y sobre todo con muchísima empatía para con las víctimas, pero estas notitas como de boom, de terror es como mmmm, creo que no eran tan necesarias. Ahora, en cuanto al tema del canibalismo, que sin duda fue lo que más incendió y llamó la atención en redes sociales, al tener todo este árbol genealógico y hacer un recorrido por la familia, pues luego quizá hubiera pensado que, ah, ok, yo creo que aquí nos van a demostrar cómo quizá esta era una práctica que se ha ido, ¿no?, llevando de generación en generación, pero no, no, si están esperando eso, pues desespérenlo, no lo están esperando, porque no es el caso. No se ahonda nada sobre ese tema, vaya, se menciona, pero como no hay pruebas como tal, solo es algo que se comenta porque pues estuvo ahí afuera, sin embargo no se dan a la tarea y no se ven en la necesidad de desarrollarlo más en particular, sino poner su atención y su foco en otras cuestiones. Como te comenté, son tres episodios, y en cuanto a los dos episodios restantes, sí debo de admitir que me costaron un poco de trabajo, ya que si bien en efecto nos muestran cómo la familia Hammer, al tener tanto dinero y poder, se salían constantemente con la suya, hacían fiestas desenfrenadas, y sobre todo, eran abusivos con sus familiares y con las personas cercanos a ellos, en realidad se perciben de pronto como dos documentales completamente diferentes. Vaya, al hacer este análisis de su padre, su tío, su abuelo y su bisabuelo, queda bastante claro cómo los patrones se están repitiendo, y al final crecer en un ambiente dominado por una masculinidad bastante tóxica, y la criminalidad terminaron por influir directamente en la vida de Armie Hammer, pues de pronto algunas cosas que se están buscando retratar como un escándalo en la vida de la familia Hammer, pues simplemente se siente como que quieren escalar a un nivel monstruoso las cosas. Cuando muchas veces, y aunque esto sea lamentable, porque nadie de nosotros deberíamos estar acostumbrados al mal actuar y a la mala fe, y las actividades atroces de las personas, de cualquier forma, muchas veces cuando retratan los casos aquí de la familia Hammer, pues no se distingue mucho del tipo de comportamiento asqueroso que otras familias con poder han tenido o continúan teniendo. Por ejemplo, un caso de corrupción, que aquí lo hacen ver como realmente algo exageradamente malo, y que por eso desembocó en el actuar de Armie Hammer, pero es como, o sea, sí, sí son cosas malas, pero realmente sí se está buscando hacer ciertas situaciones más grandes o más escandalosas con estos matices sensacionalistas que les mencionaba, cuando quizá no es tan necesario. Eso, por supuesto, a excepción de unas cosas que sí son importantes de atacar con más seriedad, como lo que tiene que ver con los abusos dentro de la casa, o una cuestión de un asesinato, que también es como bastante fuerte e interesante, pero que terminan tocando un poco por encima. Finalmente, cinefilos, creo que es bastante importante que como sociedad logremos ver con más claridad que figuras que se esconden detrás de una imagen limpia pueden estar escondiendo terribles comportamientos. Eso nos vuelve, por un lado, más conscientes y por otro también más cautelosos. Y como comenté, a pesar de que aquí estamos dando un recorrido por la misma familia, por un árbol genealógico, a veces sí da la sensación de que estamos viendo dos historias distintas. Y también su duración, debo decir, me pareció excesiva. Quizá un episodio de dos horas y media hubiera sido suficiente para transmitir lo que claramente están intentando transmitir y también para que sea un viaje interesante para la audiencia. Y aunque definitivamente aquí hay mucha información importante y muy valiosa, sus directores lamentablemente caen constantemente en una construcción audiovisual manipuladora y sensacionalista que termina por exceder la dosis que necesitaba este tipo de relato. O en otras palabras, este documental pues no cumplió las expectativas que yo tenía con él. Igual a ustedes sí les gusta mucho, está interesante. Y aunque tocan temas bastante profundos en ocasiones, estiran la liga tantísimo que ya empieza a perder como ese impacto que podría haber tenido quizá si lo hubieran condensado en un solo episodio. Pero bueno, cinefilos, esa es mi opinión. Cuéntame a ti qué te pareció este documental de House of Hammer en los comentarios que los estaré leyendo. Y mis redes sociales están apareciendo en ese momento en la pantalla por si quieres seguirme por alguna de ellas, TikTok, Instagram, Twitter, Facebook o cualquiera que sea de tu preferencia. Mi nombre es Gaby Mesa con Z. Mi nombre es Gaby Mesa con Z.